Todo cómodo. De verdad, yo no sé cómo chicas ponen las uñas y pelo, las pestañas y todo, todos los días, porque de verdad yo no quiero poner pantalones. Estoy mamá y quiero estar cómodo. Ok, próxima pregunta. ¿Qué estoy haciendo por TIFF? Bueno, un poco de las cosas que estoy haciendo es un poco secreto. Es un secreto porque, bueno, tengo la confianza de esas compañías que yo no voy a hablar antes. Entonces, no puedo decir todo, pero estoy trabajando con muchas marcas, muchas compañías, promoción, a veces fiestas también por las películas. Cuando ellos a ver, a veces hay películas o eventos. Entonces, sí, tengo muchas cosas que hacer. TIFF es el 5 hasta 15 de septiembre en Toronto. Seguro es el Toronto International Film Festival y voy a estar ahí, seguro. Pero no me voy a Costa Rica otra vez. Ok, hmm. Bueno, vamos a ver, pero puse que si Dios quiere, vamos a pasar a Navidad en Costa Rica. Estoy muy emocionada por eso y para hacer los canales también. Todo bueno. Ok, gente, con eso gracias por seguirme en YouTube y en X y que tengas un buen estar de todos. Ok, chao. Chau. Chau.